MÚSICA 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 de los Estados Unidos, y esto es la fuerza, la fuerza de tierra mixteca, y la fuerza de tierra mixteca, aunque detrás de este logro se esconde en grande sacrificio, pero solo así han llegado a pisar tierra centroamericana, y varios estados de la república mexicana, y la fuerza de tierra mixteca, son sus raíces humildes, lo que les ha permitido llegar, más allá de las fronteras, a donde jamás se imaginaron llegar, los principios de la chilena mixteca, Guajaca, Guajaca, es de mis ocho regiones. Fue el sello de H.P. Rancho Music, hasta el día de hoy, abinoclado el dueto con tierra Cali. Quiero buscar, porque no puedo más, ellos me van a matar, regresa por piedad. El cual le sigue abriendo puertas a muchos lugares más, Evel Maurito, fundador de la agrupación, en compañía de todos los integrantes infrangibles a la agrupación, la fuerza de tierra mixteca. El cual le sigue abriendo puertas a muchos lugares más, Evel Maurito, fundador de la agrupación, hasta la bomba colorada de los años, la fuerza de tierra mixteca. Eternamente mixteca, coste corazón, el pueblo hay para el pueblo, más de cinco producciones grabadas. Más de cinco producciones grabadas. Millones de reproducciones en las vías cibernáuticas. Hoy por hoy, el Grupo Sassaso, la fuerza de tierra mixteca. Ahora están alcanzando grandes sueños, y siguen avanzando. ¡Ya están allí! ¡Prepárate para recibir a la fuerza de tierra mixteca! La fuerza de tierra가 mágica para recibir a la fuerza de tierra. Y levantarse a la鞍, de Kra�, con nosotros. Antes de partir de las vías cibernáuticas,ốc, etc. Corazón social que el industria, con nosotros con nosotros. Seguimos. Un pequeñizaje en uno al barco, el Mihiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplauso para la quinceañera! ¿Dónde está la quinceañera? ¡Que levante la mano la quinceañera! ¿A dónde anda eso? ¡Felicidades a sus padrinos también! Para los señores caseros en esta tarde hermosa, estamos contentos. Vamos a dar inicio en esta buena tarde, mis amigos. Y aquí estamos, porque aquí llegamos, mis amigos. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos, cariños! ¡Soy! ¡Bienvenidos, cariños! ¡Vamos y le mandamos un saludo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Den de sus ocho regiones, hombre! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso! y por hacer un camarote más que antepeco ya y el cháver y el túnel con y el cháver y el túnel con y el cháver y el túnel con y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches 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 Que sea mi país Que sea mi país Que sea mi país Vamos a ver si se llaman Eso Y nos estamos bailando Con la cena muchachos ¡Buen! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso, todos delante Vamos con tu voz Vamos con tu voz Eso, ahí está el botón de la quinceañera Regálame el aplauso Ese aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Vamos a motivarnos Vamos a motivarnos en esa tarde Con cariño Ese aplauso, se aplauso mucho bonito Que se vea, que se vea bonito el perijito Vamos bailando, vamos bailando Y ahora nos damos la media vuelta, la media vuelta, la media vuelta La media vuelta, la media vuelta Eso, eso, ahora Vamos Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Manos arriba, las manos arriba Esas manos, esas manos, esas manos Que se vea, que se vea, que estamos contentos Esas manos arriba, las manos arriba Vamos bailando, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Que se vea bonito, que se vea bonito Parecitos, parecitos Adelante ¡Suscríbete! ¡Oh, tú! ¡Ah! ¡Aúntate! ¡No bueno! ¡Esos! ¡Vamos a hacer primero manos de arriba para los padrinos! ¡El aplauso fuerte para los padrinos! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Vamos bailando bonito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Un día de hoy Ateós ¡Soy la paixana! ¡Soy la paixana! ¡Directamente desescalada la rube! ¡Hepa! ¡Soy la paixana! ¡Soy la paixana! y esa la bomba y los rogeros y el estrenolito eso esa batalla parece ¡hepa! 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 Hepa Aplausos Aplausos Berserón Fuentes Peliquiencos ¡Hala de ustedes! ¡Venga ya, guardia de X3! ¡Vale Padrino! No se oyen los asmadosos, eh. A ver. A la una, a las dos y a las tres. Fuerte los aplausos para Carolina. Y esto suena así para que va a iriche. Vamos a bailar 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 La mamá en tu naranja, esa de la mamá tiene, la mamá en tu naranja Esa de la mamá tiene, yo que vive en esperanza Las palabras de la mamá, esa mamá llega de mi vida Sabe que llega de mi amor La mamá tiene, yo que vive en esperanza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. ¡Vamos a ver conmichos! ¡Eso! ¡Vamos a ver conmichos! ¡Adónde está la quinceguera! ¡Adónde está la quinceguera y sus padrinos! ¡Vamos a ver conmichos! ¡Eso! ¡Vamos a ver conmichos! ¡Eso! ¡Vamos a ver conmichitos! ¡Santa marieta más poacağım de ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Jujo! Música 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 eso, vamos a hacer una línea, una fila todos, una fila, una fila, a ver que se vea la fila, desde este lado hasta este lado, salen todos, y vamos a alzar las manos, vengas arriba, arriba, todos, todos, recuerden que vamos a bailar todos hacia el frente, y todos hacia nuestras luces blancas, por favor, pura luces blancas, ahí al frente, pura luces blancas, eso, porque vamos a hacer un desmadre en esta noche, queremos que pueda bailar el papito, vamos, manos arriba, 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 recuerden que se ve de izquierda, salen, que se ve de izquierda, salen, caden, 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 caden para saber que呢 y caden. Esto es, por favor, es jurídico de donde se mante상을 atacaba floating, para saber que el icoillo y caden, caden la directiva, y siempre fue de izquierda que comentábamos80 y caden, 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 передade ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Manos arriba, las 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 manos arriba. ¡Eso! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Y nos damos la media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Eso! ¡Media vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Yeah, 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 yeah ¡Ju! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Solo se bailar, solo se bailar, solo se bailar ¿Y dónde estás? Pasa la quinceañera ¿Dónde están los papás de la quinceañera? ¿Qué pasa? Los papás de la quinceañera ¿Dónde están al centro? Al centro, al centro, al centro, compadre Eso Vamos a bailar el burro de la luna, compadre Que grabamos en la producción de 2016 Manos arriba Solamente una mano arriba Una mano arriba, solamente una mano arriba Todos girando Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Alzando la patita Alzando la patita Alzando la patita Alzando la patita Alzando la manita Alzando la patita Alzando la patita Alzando la patita ¡Se gana el burro de la luna! ¡Vamos! 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 Vamos a baile con la mano arriba, con la mano arriba éh airs Arriba la patita, arriba, 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 arriba. Arriba la patita, arriba, 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 Y nos damos la media vuelta, la media vuelta, la media vuelta ¡Hola! Arriba el que tiene que volar un hombre Eso, eso, eso Nos vamos, nos vamos, nos vamos Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Regálame el aplauso a la quinceañera El aplauso, el aplauso para Carolina Gea Ese aplauso para los padrinos Vamos a pasar a los padrinos A la madrina y el padrino al centro, por favor, madrina ¿Dónde está la madrina? Madrina, por favor, al centro No vay, madrina, vengase, madrina, al centro, madrina, vengase, eso Échale el aplauso a la madrina, el aplauso, el aplauso, el aplauso Órale pues, vamos a recordar los éxitos del 2004, 2005 Cuando bailábamos la abeja, mi hombre compadre Pero queremos que todos los bailes, que todos los frutas en esa noche Mis amigos, vamos a bailar de bonito Manos arriba, las manos arriba, las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias la fuerza! ya está volando un suplacito y ya está volando Y eso, eso. Esa vuelta se encuentra con mi sábado. La briga se está volando más frente a mí. Con el pari. Se está volando sonido. Se está volando. Con el pari. Con el pari. Se está volando para el pari. ¡Allá van los niños Juárez! ¡Allá van los niños Juárez! ¡Allá van los niños Juárez! ¡Arriba que quede cuando no compré! ¡Eso es! ¡Eso es bonito! ¡Huy! 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 ¡Muy en la mano! ¡Recozco! ¡Muy en la mano! ¡Muy en la mano! ¡Y eso! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta 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 Esa vuelta Esa vuelta, 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 esa vuelta Me encontrarás en el escuro Y si quieres un beso 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 ¡Vamos! 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 Son Ya integrate Su 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 ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy a la fuerza, primo! ¡Hora! ¡Hora, maestra! ¡Voy nomás! 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 ¡Voy! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!